Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas en la perfectura de Magnesia, donde las lluvias de las últimas 24 horas son de 600 a 800 milímetros, equivalentes a 75,4 litros por metro cuadrado. El experto Dimitris Sakopoulos declaró que el fenómeno es catalogado como inédito producto del calentamiento global. En la ciudad de Polos, decenas de personas quedaron atrapadas producto de las inundaciones. La zona portuaria está sin electricidad y agua. Las carreteras, viviendas e infraestructuras presentan daños visibles. La tormenta Daniel llegó después de una ola de calor que azotó por varias semanas al país helénico. En la ciudad de Polos, los bomberos se encuentran realizando las debidas labores de rescate en balsas aptas para este tipo de emergencia. El evento natural está afectando las regiones de Tricala, Casdista y Fitoide, ubicadas en el centro de Grecia, donde los equipos de emergencias han tomado la decisión de evacuar de manera preventiva a los civiles.